El imperio romano le ha dejado a la humanidad una herencia fundamental, la civilización occidental y cristiana. Hay muchos aspectos a destacar, además de la religión universal. Nuestra percepción del arte, la arquitectura, la ciencia y la filosofía devienen, en parte, de ese legado que los romanos dejaron al mundo. Fue uno de los imperios más exitosos y mejor administrados de todos los tiempos. Sus costumbres y tradiciones aún hacen eco en nuestros días, y mucho de lo que conocemos no hubiese sido posible sin los romanos. Pero a pesar de ser un gran imperio que poseía grandes edificaciones, ciudades sustentables y caminos que conectaban a las poblaciones, el imperio también tenía un lado oscuro. Al menos, para nuestra perspectiva actual de la vida. Yo soy, el documentalista, y esto es, las tradiciones más extrañas y enfermas del imperio romano. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la terquedad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores, conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Número 1 En la antigua Roma se aplicaba un castigo póstumo especial a los criminales de estado. La maldición de la memoria. Cualquier material, posesión o evidencia de la existencia del agresor, como estatuas, muros, tumbas, referencias, etc. Eran destruidas para borrar la existencia del fallecido. Incluso se llegaba a destruir a todos los miembros de la familia del criminal. Número 2 Los espectáculos de sangre eran extremadamente populares en la República Romana. No solo en las batallas de gladiadores, sino que también en las representaciones teatrales ordinarias. Si durante la acción el actor se suponía que debía morir, a veces era reemplazado en el último minuto por un criminal sentenciado a muerte, y se le mataba en pleno escenario. Número 3 La celebración más magnífica de la antigua Roma era el Festival de Saturnales. Una fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y que empezaba el 17 de diciembre según el calendario juliano. En ese día, los esclavos recibían algunas libertades. Según algunas fuentes, cenaban en la mesa con sus dueños y, según otras, los dueños ponían unas mesas especiales para ellos. En cualquier caso, no tenían que cocinar y recibían el derecho de poder criticar a sus dueños sin temor a castigos o represalias. Número 4 En las cercanías de las arenas de los gladiadores se podía comprar grasa animal y sudor de los gladiadores. En unos kioscos especiales, las mujeres usaban estas sustancias como cosméticos. Número 5 Las calles de Roma recibían a menudo el nombre de artesanos o mercaderes que se habían asentado en las mismas. Por ejemplo, había una calle llamada Calle Sandalia, que se refería a los especialistas en calzados. Vicus Sandalarius En las calles no se plantaba ni árboles ni flores, ni había espacio para hacerlo. La congestión del tráfico en Roma ya era conocida antes del nacimiento de Cristo. Si una división militar e encuestre atravesaba una calle, alejaban a los peatones e incluso, a veces los golpeaban. Número 6 A los ciudadanos romanos no se les permitía suicidarse. Se debía realizar una petición al senado describiendo las razones por las que se había tomado tal decisión. Si el senador creía que las razones eran satisfactorias, el solicitante recibía un veneno gratuitamente. Número 7 En el antiguo templo de Vesta, el fuego sagrado se mantenía vivo constantemente. Al principio estaba vigilado por las sacerdotisas Vestales. Estas tenían que mantener un estilo de vida modesto. Si violaban este precepto, eran castigadas severamente. No obstante, la antigua Roma no concebía la ejecución de las Vestales. Era un pecado demasiado grande para ellos. Así es que las castigaban enterrando las pibas con un poco de comida. Lo cual no se consideraba como una pena capital. Número 8 También existía una interesante festividad feminista. El sacramento de la buena diosa. Las mujeres nobles se reunían en la casa de algún rico y eliminaban todos los elementos masculinos y cualquier cosa que recordara a la figura masculina. Cuadros animales machos y, por supuesto, a los mismos hombres. Y si algo era demasiado difícil de quitar, por ejemplo, una estatua, se cubría entonces con mantas. Si un hombre intentara entrar a la casa, se le amenazaba de muerte. Número 9 En la antigua Roma, el payaso mayor del teatro era invitado a los funerales de las personas nobles. Se colocaba detrás del ataúd y su función era la de imitar los gestos, comportamientos y ademanes del difunto. Para darle mayor efecto, el actor se vestía con la ropa del muerto, e incluso a veces una máscara para parecérsele. Número 10 Los festines romanos eran bastante desagradables. Comían con las manos. Los ciudadanos ricos tenían unos esclavos en los que poder limpiarse las manos tras comer. Las mesas estaban abarrotadas, con muy poco espacio entre platos y copas. Se separaban con cojines y tejidos. La gente se amontonaba y tras comer y beber, empezaban a sudar. Para no contagiarse de enfermedades infecciosas, se cubrían ellos mismos con unas batas especiales. Número 11 No solo los prisioneros de guerra podían convertirse en gladiadores, sino que también cualquier otro ciudadano libre que quisiera ganar dinero. Para convertirse en gladiador, era necesario tomar un juramento y declararse legalmente muerto. Pero tener relaciones sexuales con un gladiador no era motivo de vergüenza, incluso cuando las mujeres ya estaban casadas. Número 12 Las Lupercales Algo así como el día del sadomasoquismo romano, consistía en un grupo de jóvenes que se subían a un monte y pasaban la noche en él. Mataban a un animal y con su piel se hacían una máscara del animal y un látigo de cuero, con el cual azotaban a las chicas jóvenes para que fueran fértiles y tuvieran muchos hijos. Se dice que incluso las mujeres iban corriendo hacia estos enmascarados para que las azotasen. Número 13 Antes de que aparecieran en sus mesas las exquisitas comidas importadas, los romanos se alimentaban básicamente de los víveres que les suministraba la tierra. Cereales, legumbres, hortalizas, etc. El cereal por excelencia era el trigo, con el que se producía harina y pan, que era la base de su dieta. En ese sentido, había tres tipos de pan, clasificado según la calidad de los productos que se usaban en su elaboración. El cándidus El cándidus era el pan más refinado, hecho con harina fina de trigo, de primerísima calidad, apto para los más pudientes. El mundus El pan que solía comer la clase media, el que más se consumía en Roma. Y el rusticus Hecho con harina sin moler y con desechos. Era un pan bastante duro y había que comerlo mojado en sopa o en agua. Y finalmente, número 14 Las conquistas brutales La conquista romana fue brutal. La economía romana fue, en gran parte de su historia, impulsada por la conquista. ¿De dónde había venido toda esa riqueza? Saqueando brutalmente cualquier región que se resistiera a la ocupación. Ciudades enteras a menudo fueron arrasadas. Cártago fue el ejemplo más famoso donde, no contentos con solo la victoria, destruyeron totalmente toda la ciudad con algunas anécdotas que decían que sembraron sal en los campos para evitar que cualquier cosa volviera a crecer. Yo soy el documentalista Y esto fue Las tradiciones más extrañas y enfermas del Imperio Romano ¡Gracias por ver!